Costeña Bellas morochitas complacientes, alegres, amables y muy sorrientes. Ejemplo, la mujer barranquillera, tierna gruesa de nacimiento, lo mismo la capa genera. Sabrosa como la mujer tamaria, roqueta como cienaguera, dulce como cincelejana. Son como las mañanistas, frescas para comprender, si nacen en un rumista, mucho más saben querer. Y como ella es zambonista, sabe que les toca hacer, siempre están preparadistas, listas a corresponder. ¡Claro! Y en Barranquilla, en Duque Carlos Castillo Lucerosa. Ahora es el turno pa' Villanueva, allá donde yo conocí el amor. Mujeres, mujeres, villanoveras, ustedes me alegraron mi corazón. No crean que soy una persona ingrata, con mis pases que soy sensible a las mujeres vallenatas. Como a mí me gusta la convivencia, a las norochitas bonitas, a su servicio a mi existencia. Desde el cabo de la vela y más allá de Montería, pasando por tu tación, el jardín de mi agonía. Se encuentran las norochitas, con ojos de tijerría. Y son alboroteístas, como es la sangre mía. Música Como gozan, regulo madera y adorado mejor. Música 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 Música